Con el objetivo de eliminar barreras de acceso a la vacuna contra el COVID-19, el Comité de Vacunas del Ministerio de Salud y Protección Social estableció una nueva ruta para gestantes. Este 23, 24 y 25 de julio habrá una vacuna a tono a nivel nacional para este grupo poblacional. Podrán acceder desde la semana 12 de gestación hasta el día 40 postparto, sin necesidad de un certificado, asumiendo que la valoración riesgo-beneficio fue realizada por cada mujer gestante con su médico tratante. Es así como buscamos proteger a una de las poblaciones más vulnerables de empeorar a causa del virus.